Sucalo Romano, César Procedit, Bitutet Sapientiamente Prenditus, Inovine Román, César Triunfa, Suspichimustimagni César, Incorde Nostro Semper Amor, Inbiblioteca Tua Sapientia Florez, Rubicumta Sienfa Tu Estatuit, Tu Plagla Yel Signum Divinum, Corralmente Sinunum Inyutur, Leyones Tuavitrice Fortes, Subsigno Tuom Bumbon Regnum, Miraculam, Miraculam, Inovine Serum Tur, Sucalo Romano, César Procedit, Bitutet Sapientiamente Prenditus, Inovine Román, César Triunfa, Suspichimustimagni César, Corralmente Prenditus, Miraculam, César Institutimagni César, César Triunfa, Gorda pulsantura mitan diocor nostrun Miracula miragla inobijeruntur Admirat diocor nostrun